¡No, no, no! ¡No, no, no! No consigue que puedo olvidar Que la palma es la isla mía Donde yo aprendí a soñar La distancia me hace añorar El sonido de un timbre al escuchar Que rompiendo la quieta noche Acompaña la isla tan local Yo quisiera volver a la palma De vivir otra vez mi niñez De encontrar el calor de mi gente Cuando veo una flor No me puedo olvidar Que una palmera fue Que me enseñó a amar Que me enseñó a querer Que me enseñó a soñar Cuando veo una flor No me puedo olvidar Yo quisiera volver a la palma De vivir otra vez mi niñez Que me enseñó a soñar Encontraré el calor de mi gente Cuando veo una flor Cuando veo una flor No me puedo olvidar Y esa isla mía Y esa isla mía Que me dio nacer Aleluya Y con aire de perro Esa isla mía Que me dio nacer La llevo en mi alma Y con aire de perro Esa isla mía Y con aire de perro Esa isla mía 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 Isla, isla mía, esa isla, isla mía, esa isla, isla mía.